Yo le iba a grabar, pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar en 4K Estoy cobrando por el party más de 70k Tiene que beberte mami, tú te chinasca Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá Por este loco, las mujeres, bótanme agua que la ca Llegaron los people, recogen los chihuahuas No manden pa'l quieto, redentorle una guagua Cada vez que freno Demasiado piquete, manín, se me fue los frenos Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K Llamas a Gil, 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 no te voy a mentir Fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir Llama a Gil, 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 no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo La verdad es que en 4K es que yo rompo Si me lo que quieres es que yo te lo compro Y ese novio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto Oh, che, el dinero no falte, bebé Tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres cuarto llena, me muevo Véngate pa' la pared que quiero verte como es Ya no sé, tú eres loca, tú eres una crisis Corri de las patas con un chapi de Pepsi Bienvenida al mundo fácil Gracias tú mimo' por el coro no me hace Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar En 4K En diamantes son 200K No tuve que insistirles una bella casa El novio se me pega, aparte tengo una calle abajo con la amiga Y las puse en 8K, cuando no me llegan pues me tiran Igual que la mujer tuya que también me tira Se tigre se ve de mentira, yo facturo más que tú y eso sí no es mentira Si no es de TV que no llamen, si no tiene una mansión como ella que no llame